Y Leonés es el camarero que se ha hecho con el segundo premio del concurso de cócteles con orujos panizo que la destilería Zamorana ha celebrado esta tarde. Se medía con otros nueve colegas de todo el país. El mejor cóctel de este certamen que ha cumplido ocho años lleva sello Cantor. Dos paisanos de León, dos compañeros de la misma coctelería, amigos y rivales en este cuadrilátero en el que los golpes son de coctelera. Yo apuesto un poco por licores, licores suaves, dulces, de caramelo y de café. El mío es todo lo contrario, es un aperitivo para antes de comer. Sus cócteles solo tienen en común el orujo como ingrediente. Compiten con una decena de finalistas. El experimentado para dar del jurado selecciona Closing Up como el segundo mejor combinado. El reconocimiento al esfuerzo, de haber dedicado un tiempo a algo, trabajado en ello y que se vea luego premiado es un orgullo. En esta selección española del cóctel hay un benaventano, técnica y destreza de la tierra. Simplemente con el hecho de estar hoy aquí en Madrid representando al ermitaño con un cóctel original y demás, yo estoy súper premiado. El prestigio que te va a dar la firma y que va a reconocer todos los clientes que asisten a tu negocio y la valoración que uno hace de su trabajo. Pero el dueño del mejor cóctel con orujo es Cantabro. Es la segunda vez que gano, la otra vez he quedado tercero y bueno, pues ya tengo la gran victoria, que es lo que quería. Sí que marida, o sea, sí que son capaces de mezclarlos y podemos hacer que este producto sea, como he dicho antes, el típico cóctel made in Spain. Un año más, estas fórmulas vuelven a demostrar el buen momento del cóctel, como digestivo y casi como obra de arte.